bienvenidos a un nuevo vídeo en la de fútbol señoras y señores les traigo una reacción a un debate que hizo el medio salvadoreño llamado el gráfico en el que comparan y preguntan ojo quieres mejor estratega hubo pérez o luis fernando ten con todos los respetos yo creo o sea que bueno 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 esta pregunta como que está un poquito de mano yo creo que se sabe pero igual si no se sabe vamos a ver si ellos termen o no o si son un tanto críticos o que es lo que buscan sacar con este debate pero desde mi punto de vista creo que la verdad la comparación está un poquito de más y bueno si quieren analizarlo un poquito por ejemplo vamos a ver algo hubo pérez que bueno que o sea no tampoco vamos a decir no que es malo que no sé qué no pues si está en el salvador es por algo de haber trabajado bien y tiene un proceso ya con el cuadro cuscatleco pero mira con sus 59 años no tiene un título para bueno no tiene título como entrenador y ha formado parte del salvador en varios procesos no estuvo de segundo de maradiaga también de jorge rodríguez luego dirigió a la sub 23 del salvador y desde 2021 dirige a la selección mayor hay que decir que la copa oro 2021 hubo pérez le fue bien en fase de grupos clasificó detrás de méxico ganándole a guatemala si nos ganó a nosotros y le ganó trinidad y tobago pero perdió con méxico y por eso avanzó segundo luego pierde con catar queda eliminado en cuartos de final un partido que quedó 3 a 2 pero qué pasa tuvo un inicio bueno podríamos decir porque la copa oro avanzando a a los cuartos de final pues no es un mal resultado pero qué pasa después de la copa oro lo de hugo pérez ha sido un constante declive porque después de la copa oro ha disputado bueno ha dirigido 32 partidos y saben cuántos ha ganado 3 3 partidos y yo creo que como entrenador yo creo que es un proceso así que tienen que creer y todo pero que sólo haya ganado 3 de 32 partidos después de la copa oro es un dato alarmante para el combinado salvadoreño será el ideal o no será el problema de los jugadores eso ya vería que ustedes me lo hagan saber en los comentarios y como lo van a comparar con tena y ellos no dan como que mayores detalles yo le voy a hacer la comparación tena tiene seis años más si tiene 65 comparado a los 59 del señor hugo pérez cuál es la diferencia que tena ganó una copa de campeones de congacaf ganó dos títulos bueno esta es una chapelito también tiene dos títulos de congacaf tiene dos títulos de liga mx y lo más importante el oro olímpico en londres 2012 si en el fútbol entonces con seis años de diferencia imagínate va se retira a tena porque la verdad es que hay que compararlo no con los títulos por cómo juegan los equipos y por lo que querrás pero si se retira a tena en seis años sería hubo pérez capaz de conseguir esto aquí ya dejó el tema a discreción de cada uno y creo que ya después de haber dado contexto es momento de reaccionar a lo que dice la prensa salvadoreña sobre esto y hay que mencionar lo que fue antes del partido con la selección del salvador sea fue ante la comparación y vamos a escuchar lo que llegan a decir a ver qué tan cierto puede llegar a ser o no sé si nos va a molestar oro lo que vayan comentando o sea yo siempre voy a hacer el ojo crítico a ver qué nos dicen los compañeros hay una pregunta aquí a esta pregunta con toda la malintención dice cuál es mejor entrenador o cuál es mejor estratega que responde a francisco torres que lo escucho con ganas de no es nada personal de verdad contra hubo pérez pero una medalla de oro en wembley contra brasil no tiene comparación con con el seleccionador nacional salvadoreña entonces yo creo que en ese rubro y tampoco es que que le gana por mil pues pero es mejor y se tenía que decir ese dijo y no hay ningún problema para mí si se dice que que tena es mejor que hubo pérez no hay ningún problema creo que empieza de buena manera el compañero del gráfico el colega del gráfico que estaba en guatemala preparado digamos para el partido para la cobertura no hay problema en decirlo tena es mejor y ya no 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 hay punto de comparación creo yo para para que hubo pérez le pueda llevar este debate o que le pueda ganar pero vamos a escuchar que dicen los demás empezamos bien empezamos bien pero tú ya es algo crítico a veces te dejas guiar por los colores pero en esta ocasión creo que no yo tampoco es que me esté guiando por los colores ya les enseñé factos pero vamos a escuchar que dice igual siempre hay que respetar las opiniones de los demás justamente está ahí este justificar por qué va a haber un problema a torres yo coincido contigo no debe haber un problema porque una cosa no riñe con la otra en mi forma de ver yo creo que tenga tiene mucho más recorrido mucha más edad mucha más experiencia de alguna medalla de oro por supuesto que debe tener más pergaminos eso no quiere decir que el míster no el míster hubo pérez no tenga la experiencia y la capacidad también para dirigir pero si me hablan estratega de verdad yo creo que el profesor tena tiene tiene más aquí hay un punto llamativo yo creo mira pues el problema que se va a ir desviando poco a poco porque yo me lo vi por encima es que pareciera que decir que pena es mejor que hubo pérez es como que estuviéramos diciendo que hubo pérez no sirve y no estamos diciendo eso simplemente se está diciendo que tiene mejor ella pero aquí ya lo tiro él no él está diciendo que no estamos diciendo que hubo pérez no sea capacitado para entrar y aquí ya va desviando el tema y donde se pone caliente la cosa lo fuerte está demostrando de verdad una convicción de que puede clasificarse a la copa del mundo entiende a guatemala que tiene que invertir lo mejor que todo lo que tenga y se han buscado el entrenador que estoy seguro es el más caro en la historia de las selecciones de guatemala y aparte segundos comentan los colegas y para sí sólo para aportar una tita y pena gana más que el presidente ya matey o sea gana más pero sigamos escuchando por eso si es el más caro de la historia no comparación y esta veremos si termina siendo el mejor entrenador en la historia del fútbol de guatemala como lo conseguiría clasificándolo a la copa del mundo que es un gran entrenador que eso no lo vamos a descubrir cartelazo sin duda la pregunta es quién es mejor para estar para qué proyecto cuál es el mejor técnico posible para el salvador y cuál es el mejor técnico posible pero ahí depende de con qué objetivo y a partir de qué análisis y diagnóstico de lo que tienes vas a buscar un entrenador y qué objetivo le vas a poner pero como el que contrató pere ya no está pero no le podemos preguntar qué lo cierto lo cierto lo cierto hay que mencionar que lo cierto es que ambos han tomado dos caminos diferentes los dos son válidos no se ha hablado que uno es mejor a que el otro es peor no porque tena vino y dijo bueno yo esto es lo que tengo y voy a voy a potenciar esto siempre anda buscando por supuesto pero vos lo ves el equipo tiene cinco legionarios ahora mismo hubo pereza por la otra que es válido también y dijo bueno no con lo que tengo aquí no me alcanza pero es que el resultado exactamente quien te tiene claro que cada uno ha hecho un diagnóstico ha detectado problemas y realidades distintas y por ende ha tomado camino y recurrido a métodos distintos por supuesto a ver déjeme déjeme ver él decía un punto en el que hay que ver qué entrenador es correcto para cada proyecto y yo me pongo a pensar creo que el proyecto de guatemala y el salvador tiene que ser el mismo jugar una copa del mundo y si de verdad quieres jugar una copa del mundo creo que hay una diferencia no por el tema de exigencia en el que si llevas a tera tienes que ir sí o sí y en el cambio si tienes hubo pérez pues por lo que he visto y por los resultados que he ido arrastrando creo que es un proceso que va más a la larga y que si no están en el mundial 2026 tendrían que estar en el siguiente porque yo veo cómo está manteniendo hubo pérez como se cree en el proyecto entonces lo veo más a largo plazista que el de guatemala el de guatemala si no va sería un fracaso digamos no por lo que se está invirtiendo y por todo lo que querrás pero es que siento que ambos equipos deberían ir a luchar por algo que guatemala se está haciendo mientras que saber se está quedando un poquito estancado y lo que decía tiene hasta con lo que tiene si tiene sentido o sea obviamente mientras que el salvador decía él está buscando va a traer gente de afuera es otro método no guatemala también está buscando gente de fuera pero tampoco es que sea un despelote cada momento no sino que se va armando una plantilla y no sé hermanos salvadoreños déjenmelo saber pero no sé si ustedes mantienen como que un hilo constante en las alineaciones o siempre va rotando siempre va probando que podría ser un factor que derive en constantes derrotas mientras que guatemala es un proceso que dice tena yo tengo en mente a 20 y si mucho puedo cambiar a 23 a 3 más para tener 23 pero siempre van los 20 mismos siempre van a jugar ya se conocen de memoria y creo que eso es algo que le está ayudando a guatemala no que no estamos inventando en cada partido y cada vez vamos a hacer caso si es complicado ir a un mundial pero creo que se están haciendo las cosas de la mejor manera el único problema va a ser la cancha porque la verdad es que el guamuch nos está dando muchos problemas pero bueno eso es parte de la corrupción de los que manejan el deporte y no estoy acusando la fedfoot sino que se dejé comité olímpico guatemalteco y por ahí vámonos o sea que vamos a ver qué sucede pero sigamos escuchando está interesante la charla no pregunta se puede responder mañana después del partido hoy responderla con el resultado de los juegos olímpicos frank con todo respeto y las disculpas del caso pero no no bien quiero que escuchen la barbaridad que acaba de decir este 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 señor esta pregunta se puede responder mañana después del partido pero van a escuchar más adelante lo que dice y el partido lo ganamos ya ganó tena según la teoría de este señor la medalla olímpica no sirve para nada era el partido ganó tena entonces tena es mejor pero vamos a escuchar lo que dice más adelante y van a ver porque porque son son condiciones situaciones diferentes no puedes hacer comparación y hablar cosas es que el mejor bruno no se mide por un partido se pide por una trayectoria y quien tiene mejor trayectoria estamos hablando de estrategia no es que no puedes tú no puedes tú hacer una estrategia vas a medir por un partido a que si hubo perez obtiene mejor ahí entonces si lo pero que si lo puedes medir por el partido de la final del de los olímpicos de que estamos hablando para ganó el oro o sea que sólo y a mí que me importa que ha ganado el oro por eso no va a ser mejor que otros entrenadores no la pregunta es quién es mejor estratega quién es mejor estratega cuántos partidos ha visto tú detena en tu vida para decir que es mejor estratega cuántos partidos ha visto de tener en tu vida viste esa final de méxico no viste esa final contra brasil ni sabemos el año entonces o sea no puedes decir eso quién es mejor estratega lo vamos a ver mañana y si gana hugo pérez él es mejor estrategica el de martinica es mejor estratega porque le ganó el salvador no sé yo no hago esas ecuaciones no me gusta mira lo que acaba de hacer mira lo que acaba de hacer le dice el otro entonces el de martinica es mejor que el de salvador porque le ganó un partido y le dice no yo no gusta esas ecuaciones a qué estás jugando aquí está yo lo voy a repetir para que lo escuchemos bien el de martinica es mejor estratega porque le ganó el salvador no sé yo no hago esas ecuaciones no me gusta hacer esas ecuaciones no sirven esas ecuaciones yo te puedo mencionar 25 entrenadores que fueron es que mira él cae en su propio juego dice no vamos a verlo mañana va está diciendo que lo vamos a ver con el partido prácticamente siendo el que gana el mejor entrenador y cuando le dice su compañero entonces el de martinica es mejor porque le ganó el salvador y le dice no es que yo no entré en esas ecuaciones entonces aquí estás jugando compañero solito solito se entrampó solito se entrampó grandes giovanni trapatoni fue grande en todos los equipos que estuvo llegó al callar y perdió siete partidos seguidos y entonces es una estrategia por eso son muchos factores no podemos ser tan categóricos en decir eso y encima sigue cayendo el solo porque dice son muchos factores muchos factores no podemos caer en esto pero si él mismo empezó diciendo el mejor entrenador vamos a ver quién es mañana todo que yo no sé cuánto el partido le ha visto a tena en tu vida porque si le viste los de la copa oro contra cuba ok no grandes incluso la copa oro porque usted lo mencionaba la copa oro yo creo que la copa oro que tuvo el salvador en el 2021 es mejor y los rivales fueron de más exigencia que los que tuvo en esta copa oro guatemala pero la pregunta era específicamente el estratega de los dos técnicos una pregunta con un esto que acaba de soltar vamos a ver méxico en la copa de 2021 perdón el salvador a copa de 2021 tuvo a méxico trinidad y tobago y guatemala ganó trinidad y tobago y a la selección de guatemala pero con méxico mientras que guatemala en esta copa de oro 2023 tuvo a cuba a guadalupe si no estoy mal si a guadalupe y a la selección de canadá ustedes juzguen quién este tuvo mejor grupo no guatemala pasó como líder mientras que el salvador pasó como segundo lugar en octavo en cuartos de final a el salvador lo eliminó catar y a guatemala eliminó jamaica eso yo creo que ahí podríamos debatir lo que tuvo mejores rivales salvador puede ser que hubo pérez hizo una buena copa ahora 2021 puede ser y muy bien mucho mejor que la que hizo 2023 donde quedaron último lugar sin sumar puntos o sea si comparamos la copa de 2021 con la 2023 están parejas no vamos a mentir tampoco hay que engañarnos incluso la de salvador hasta podría ser un poquito mejor la fase de grupos puede ser pero o sea lo que está diciendo otro que es que ahí ya me calenté pero vamos a escuchar más vamos a escuchar más un gran chanfle esa de verdad si cada quien la baja de distintas maneras para mí es difícil de responder si la pregunta fuese qué entrenador tiene mejor palmarés más para el mejor palmarés es que se lo lleva petena pero así de corrido mejor estratega interesante pregunta no creo que mañana se pueda afirmar tampoco con una gran seguridad pero sí creo que del trabajo y del análisis que ha hecho cada entrenador puede que se saque ventaja porque en el nivel pareciera que está muy parejo en los equipos entonces yo sí tengo curiosidad sabes yo quiero hacer una aclaración también porque no respecto a francisco torres francisco torres tiene una especie de no sé si es una enfermedad o una especie de 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 condición especial de condición especial pero le fascina ver fútbol mexicano y nunca he conocido una persona así en realidad de que realmente por placer vaya a ver fútbol mexicano yo pensé que iba a decir que es usted fascista y que a eso se refería a él como una enfermedad o una condición lo cual no nos extrañaría viniendo del señor betancur pero con una puro fascista bárbaro bueno 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 cuando decían fascista porque le van a fast no no vayamos a pensar mal al alfaz al equipo salvadoreño o sea no sé qué piensan ustedes después de haber reaccionado a esto pero yo creo que el tercero que decía lo vamos a ver mañana creo que lo dejaron sin sin factos porque él mismo se enredó diciendo que lo vamos a ver mañana pero cuando le dicen que hubo pérez es peor que el de martínica dice no yo no me mido por eso entonces ahí también hay una falta de criterio muy clara no o sea por defenderlo y lo indefendible desde mi punto de vista es mejor el seleccionador de guatemala que sería el mexicano y fernando tena que hubo pérez lo ha demostrado tiene un mejor palmarés tienen un mejor historial con la selección guatemalteca le está yendo mejor y creo que está está haciendo mejor las cosas y si lo está demostrando o sea con recursos que podríamos decir que son prácticamente similares en el tema de futbolistas en el tema de la región y creo que si tenga llevar a los resultados que está teniendo hubo pérez ya no estuviera aunque sí por mucho que haya dicho fernando perdón este país no el presidente de la fede fut de que tener se va a quedar hasta el último partido de la eliminatoria hasta después del mundial no sé cómo estaría el ambiente en guatemala con un entrenador que no ha ganado desde la copa oro más que tres partidos y ya van dos años de la copa de 2021 imagínate lo que ha pasado más ya van dos años ya vamos tirando a tres si vas queriendo y que sólo ha ganado tres partidos 32 ya yo creo que el ambiente aquí sería bastante complicado por el tema de la exigencia en honduras no creo que hubo pérez se hubiera aguantado tanto mira lo que pasó pero que también con un ambiente ahí como con diego vázquez raro pero en honduras en costa rica e incluso la misma nicaragua yo no creo que un entrenador con con ese historial no hubiera aguantado tanto no pero hermanos salvareños confíen en el proceso si creen que por algo está pues vamos a ver qué tal déjenme saber los comentarios ustedes creen que el problema es entrenador o los jugadores pero es un tema bastante interesante de ver y que la verdad creo que nos dejó una reacción bastante interesante así que espero que te gustó el vídeo si así no olvides darle like suscribirte y activa la campanita para estar bien informado compártelo si te gusta este tipo de material y nos vemos hasta la próxima chao chao pescado bueno se viene ya mañana señores matemala parama se detiene el mundo para ver el mejor fútbol de la historia nos vemos en la próxima chao chao pescado